La gente, ¿puedo ir más? No, es que aquí hay que ir allí, cogerlo y hacerlo tú ahí. No, eso no me vale a mí ya. ¿Qué vamos allí? Hay que ir a otro lado, me te lo dejo, eh. Claro, mira, están haciéndoselo ellos ahí. Sí, vamos donde cae el meso que está allí bastante, un poco decente. Claro, están haciéndolo ellos. Espera, Cristina, que fue a Mesías. A ver, ¿cómo...? ¿Qué hay que hacer allí? ¿Allí qué hace? ¿Allí piden la bebida? ¿Qué vas a hacer allí? Aquí te haces tú la carne. Sí, aquí vienen, ellos cogenlo ahí crudo. Coño, vamos a hacerlo. Y estar aquí una hora, joder. No, no, estás aquí pitando. Venga, gondío. Bueno, si no vamos allí. No, hay que coger el pan allí todo. Voy a mirar aquello de allí, a ver. Vamos, vamos. Hay que coger el pan They mein en la tierra. Bueno, no lo sé. Lo e 위 en el de Guardián el segal. Están... Lo e... Está embarazada. Lo e... Everywhere. Lo e... Están... Lo e... Lo taría... Lo... 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 Lo. Lo san... Lo... Frenio, 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 para acá, para acá. Ahora está bien. Me vuelve loco, ¿eh?, ¿sabes para qué? Pero no llumes por ahí. No estoy. No, allí podemos bien, pero hay que ir a coger sitio. Voy a coger huyó